qué pasa cojones o nada la última tirada ya hecha como dije ayer al final es un 15 más 5 15 kilómetros como lo estaba haciendo entre 505 520 he ido más o menos ir regulando depende de los requisitos y demás y después los últimos cinco que era más o menos por contra ellos por no ver entrenar martes pues pues más a mi bola es que me da igual como sabía que que los últimos cinco iba iba a hacer tomas cuestas arriba y demás pues he ido más a mi bola a dejarme llevar por la música y se me han ido un poquito más las pulsaciones y demás pero es que me da igual o sea me quedo con los primeros 15 y los últimos 5 o de despedida de este de esta serie que he ido haciendo casi día a día de objetivo maratón sevilla 2024 y bueno antes que nada por aquí tenéis los tiempos de los datos de los 15 kilómetros los datos de los 5 los datos en total y nada sólo daros la gracia por por el apoyo que he estado recibiendo todo este tiempo por los consejos que en algún que otro vídeo me han dado me han dado algún que otro consejo que la verdad que si no te lo dicen pues no cae así que que muy bien que muchas gracias por todo y las despedidas suelen ser un poquito tristes mira cómo estar días aunque para mí está perfecto porque ya sabéis que me encanta correr lloviendo no más lloviendo todo lo que yo quería porque a mí me gusta que me apriete un poquito más pero bueno se agradece que nada ahí y ya ve hasta dónde hasta dónde me lleva esto ya soy mucho los que me decís que atacar sus tres que creéis que lo puedo aguantar otros sois un poquito más precavidos y yo la verdad todavía no sé que no sé que hacer él como se suele decir el corazón me pide ir a poner sus tres que es la ilusión que tengo yo creo que es la ilusión de de todo de todo atleta el el ir por un sus tres maratón y a partir de ahí por lo que venga y pero la cabeza me dice que yo cuidado que te quedan dos maratones más que sé que no sabes que no lo vas a competir pero hay que hacerlas y no hay que perderle respeto a la distancia por por muy lento que lo haga son 42 kilómetros 42 kilómetros de fatiga y aunque se hagan cuatro horas en cuatro horas y media en muchas fatigas para las piernas que hay que tener un poquito de cabeza entonces cuando voy a decidir pues no lo sé lo mismo voy decidiendo incluso en la carrera de si yo voy a salir a por el sus tres y a lo mejor si voy por la media maratón pues si no tengo buenas sensaciones pues digo bueno pues nada pues vamos a intentar mejorar la marca y se baja un poquito que voy peor pues yo pues púchame pues vas peor pues aflojas más que me veo con fuerza pues bueno pues se intenta mantener ritmo lo que no voy a hacer la locura de verme en la media maratón con fuerza y decidí a por más cuando yo sé que si hago un sub 3 va a ser muy justo muy justo entonces pues bueno yo creo que voy a ir a verlas venir en principio puedo decir que voy a ir a ver te voy a limpiar un poquito la lente en principio creo que puedo decir que voy a ir por el sub 3 pero voy a ir a verlas venir voy voy a ir midiéndome voy a ir viendo cada cinco cada diez kilómetros como voy teniendo las sensaciones yo sé que a lo mismo hasta la media maratón porque si la media me salió en uno 28 que sí que la apretada final y demás pero que yo acabé con muy buenas sensaciones no no tuve agujeta no acabé dolorido y al siguiente día es verdad que tenía un poquito carga de tel gemelo pero es que no fui a unos ritmos finales que yo no había trabajado hablando claro que yo creo que eso que hasta el kilómetro 21 o 25 ahí donde va a empezar mi maratón donde tendré que esa cabeza y y ya está así que en principio saldremos bueno saldré a por el sub 3 y hasta donde llegue está pues sí que estoy contento con los resultados medio contento con la preparación porque me hubiera gustado llevarla mejor pero ya sabéis las lesiones y la cabeza que yo no la tenía donde la tenía que tener así que la preparación no ha sido todo lo buena que yo quería aunque los resultados han sido muy buenos porque he logrado una cosa que que yo para lo nervioso que soy correr veintitantos kilómetros por debajo de 140 pulsaciones eso eso no lo había pensado yo en mi vida en mi vida que sí que tú puedes decir coño por si lo hace más lento no pero que la cosa es que era el ritmo que tenía que llevar y después de los entrenamientos a ritmo maratón y demás pues los he llevado muy bien muy buenas sensaciones así que ya está tampoco quiero alargar mucho esto estamos contentos estamos felices 2024 sin lloro y ya está para la semana que viene no sé si si subir algún vídeo porque al final va a tener los vídeos lo tengo que preparar por la noche y muchas veces me termina costando tarde o sin que esta semana pues lo mismo os subo el del día de jarana que haré el martes que serán series de miles y si no por algún día de las tiraditas cortas que haga que creo que tengo una tirada de 7 y 8 kilómetros pero qué que en principio creo que esta semanita me lo voy a tomar muy tranquilo para que el cuerpo descanse para que el cuerpo se relaje y si no por que no subo nada la semana que viene nos vemos el día de la maratón así que señores muchísimas gracias por verme acompañado por ver si hay tan buena gente por verme dejar tantos comentarios por tantos likes y que tengáis buen día un poquito mejor que este que está nublado espero que tengáis buen día nos vemos cojones chau